Antes de ver el video por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún video que suba. Muchas gracias. Las 9 decisiones más estúpidas de las películas de terror número 3 En 2015 realicé la primera parte, en 2016 realicé la segunda parte y me sorprende muchísimo que habiendo tantas decisiones tontas en películas de terror no haya realizado una tercera, así que es hora de iniciar. Valga la redundancia, ponte cómodo y disfruta porque iGoyodestroys presenta. Las 9 decisiones más estúpidas de las películas de terror número 3 Brevemente, rápidamente, spoiler alert primero y segundo en mi cuenta de instagram arroba iGoyodestroys estoy regalando una vez por semana una tarjeta de google play para que tú la puedas gastar en lo que se te pegue la gana. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente seguirme y estar atento a las dinámicas. Una hora antes de cuando sorteo la tarjeta subo una historia diciendo que ya va a ser el sorteo para que tú estés al pendiente. El primero se la lleva. En la descripción y el comentario fijado estaré dejando la primera y la segunda parte para que vayas a verla si aún no lo has hecho. Y en este vídeo estaré saliendo en cámara porque en la primera parte y en la segunda parte lo realicé de esta manera y creo que es bonito seguir con la tradición. Número 9 En la posición número 9 tenemos a una situación que seguramente tú ya habías pensado en algún punto de tu vida. Tenemos que hablar de la película de El Aro del año 2002. ¿Qué decisión estúpida ocurre en esta película? Una muy sencilla y en la cual se basa absolutamente toda la misma. Vaya, la leyenda cuenta que si tú miras una cinta morirás en 7 días. Hay evidencia de que esto es real. Personas que han visto la cinta han muerto después de 7 días. ¿Por qué la vas a ver? ¿Para qué? ¿Qué ganas con verla? Nadie jamás se ha salvado de esta maldición. Siete días después de que miras la cinta mueres. ¿Por qué la gente la ve? No tiene ningún sentido lógico. O sea, pero nada más es una película. Sí, sí, ya te vimos. Número 8 En la posición número 8 tenemos la película de ATM del año 2012. Para los que no sepan, ATM es básicamente un cajero. No alguien que te cobra en un supermercado, sino un cajero donde sacas dinero. Dos mejores amigos, así como algunos compañeros de oficina, escapan de su fiesta anual de navidad. Y para pasarse la bomba deciden ir por dinero a un cajero a medianoche. Todo parece ir completamente normal hasta que de pronto frente a ellos, en frente del cajero, a través de las ventanas transparentes se puede ver una misteriosa sombra y todo va a valer ver. ¿Y cuál es la decisión aquí? Te estarás preguntando. Pues muy simple. El problema básicamente es que estas personas no pueden llegar al auto porque está demasiado lejos. Pero vamos, es medianoche. No hay ningún otro vehículo estacionado. ¿Por qué no te estacionaste? En frente del cajero sale una sola persona por el dinero. Listo, dinero en mano. Volvemos a casa o a la fiesta o a donde quieras ir. ¿Para qué te estacionas? Hasta la esquina. No tiene ningún sentido. O sea, güey, pero quiero que sepas que es una película. Sí, sí, ya te vimos. Número 7 En la séptima posición no vamos a hablar de una decisión dentro de la película sino fuera de la película. Hablamos de la película de Slenderman del año 2018. Mi problema, bastante personal y quizá tú no estés de acuerdo, es por qué la sacan hasta el 2018 y no cuando Slenderman estaba de moda. Seguramente tú no has visto la película de Slenderman y es porque no se dio una gran promoción como se pudo haber dado cuando Slenderman estaba de moda. ¿Por qué se tardaron tanto en sacar la película? Todos sabían quién era el creador de Slenderman. Pudieron haberlo contactado, mucho dinero y listo, película. Pero no, se tardaron demasiado y por eso a nadie le importó. Número 6 En la posición número 6 tenemos la gran película de The Mist, que sin embargo tiene un final completamente tonto. ¿Qué? ¿Pensabas que iba a decir desalentador, poco esperanzador, una obra maestra de los finales tristes? No. O sea, sí es triste pero es tonto. Pero tú no sabes lo que la gente pasó. Sí lo sabemos y sí, sí ya te vimos. Pero hay algo que se llama instinto básico de supervivencia. En la película de The Mist, padre e hijo se quedan atrapados en un supermercado cuando de pronto llega una espesa neblina y salen monstruos de ella. Posteriormente nos enteramos que estos monstruos son de otra dimensión debido a que el gobierno estuvo ahí jugándole al peor. Al final el protagonista, su hijo, la chica y dos ancianitos logran escapar pero se dan cuenta de que hay demasiados monstruos y ya no hay esperanza. Entonces inmediatamente en lugar de seguir manejando porque vaya, Estados Unidos es muy grande. Deciden así, tal cual, nada más. Ok, ya recorrimos como dos horas de Estados Unidos. Supongo que esto es todo lo que mide el país. Supongo que no hay ninguna esperanza. Se acabó el sueño y el papá termina matando a todos para darles un final digno solo para que salga del auto y se dé cuenta de que el ejército estaba combatiendo a los monstruos. Se queda todo triste ahí desolado porque mató a su hijo cuando había esperanza. Pero de verdad, ¿por qué no esperar un poco más? Estamos viendo si hay un monstruo gigantesco, así que miedo le tenemos, pero ¿cuánto tiempo manejaste? ¿Por qué luego perdiste la esperanza? Tú, dime tú amigo, en la sección de comentarios, ¿tienes a tu hijo o a la persona que más amas? ¿Perderías así de rápido la esperanza? Digo, ya vas en carretera, ya vas en un auto medianamente seguro. Busca cómo sobrevivir como cualquier persona lo hubiera hecho, ¿por qué luego luego ahí suicidarse? Para los que no conozcan a este gato, se llama Shada y siempre mueve el micrófono y destruye absolutamente todo. Número 5 La película del descenso es una gran película del año 2005. Sin embargo, su premisa parte de una de las peores decisiones en las películas de terror. La historia inicia con una chica llamada Sara visitando algunas cuevas con sus amigos y luego tiene un evento extremadamente traumático. Posterior a esto, otros amigos van a explorar las demás cuevas porque otra persona llamada Juno dijo que ya las habían explorado previamente y que si algo malo pasaba, ahí había gente que los iría a buscar. Entonces, bueno, tú te confías, vas, pero su aftale no es cierto. Nadie sabía dónde estaban y nadie había explorado esas cuevas y por eso empiezan a salir diversos monstruos. Y yo aquí me pregunto, ¿por qué mentir? ¿Por qué tener que decir que no han sido exploradas las cuevas? Y lo más importante, ¿por qué no le dices a alguien que vas a ir a unas cuevas no exploradas? O sea, quizá, quizá no iban a querer ir contigo si decías que no estaban exploradas, pero por favor, dile a alguien dónde estás. O sea, güey, pero es que si no, la película no hubiera podido... Sí, sí, ya te vimos. Número 4. Para la película número 4 tenemos que hablar de Scream 4, valga la redundancia. Sidney y su hermana escapan del temible Ghost Face y se encierran en una casa. Entonces llegan, ya están sanas y salvas. Haz de cuenta que aquí atrás está la puerta de madera donde jamás tendrías que quedarte porque pues alguien con un arma filosa corta la madera y tú mueres. Y bueno, la hermanita nada más llega. Mira, a ver, de todas las paredes de la casa ahí con concreto, vamos a ver dónde... ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde te mueres? Sí, se muere. Órale. Y ahí, ahí se pone a descansar y evidentemente Ghost Face le clava un cuchillo y se acabó el sueño. Paredes de concreto, puerta de madera, ¿no? ¿Por qué? O sea, tú nunca has estudiado cine. Sí, sí, ya te vimos. Número 3. En la posición número 3 tenemos la película de Hereditary del año 2018 que yo la fui a ver al cine porque muchos influencers como que hicieron una campaña de que daba mucho miedo y en lo personal no me gustó mucho, pero si a ti te gustó, se te tolera, como dice Kika Nieto. Momentos previos a que la hermana se muera decapitada ahí en un cruce por la carretera, ella es llevada a una fiesta por su hermano adolescente porque su mamá dijo que nunca se podían separar. ¿Por qué el chico no dijo nada? O sea, voy a ir a una fiesta, mamá, donde hay alcohol, donde hay adolescentes que creen que son adultos, que creen que son chicos rudos por beber alcohol, ya se sienten acá los muy muy, ¿no? Creen que el alcohol te da superpoderes y te vuelves muy fuerte, muy listo. O sea, ¿por qué llevar a una niña, mamá? A ver, entiende, sí. Quizá, quizá quieras que estemos todo el tiempo juntos, ok, pero por lo menos aquí déjenla en casa. Pero no, el niño no dice nada, se lleva a su hermanita a una fiesta de adolescentes mecos y ya vieron lo que pasó. ¿Por qué no la dejó en su casa? En serio, ¿por qué se la llevó a una fiesta de adolescentes mecos? O sea, en primera, yo ya tengo 18 años, ya soy muy grande, güey, y tú no sabes nada. Sí, sí, ya te vimos. Número 2. En el puesto número 2 tenemos la película de Child's Play, mejor conocida en Latinoamérica como Chucky, el muñeco diabólico. Vaya cuántas cosas pasaron en esta película que están terriblemente mal. En primera, Andy ve a Chucky moverse y lo escuchó decir que era un asesino y en vez de decirle a su mamá que ya no lo quería porque le daba miedo, creyó que con el poder del amor podía ayudarlo a cambiar y le daba reglas tipo, no podemos ver la tele a tal hora, ya vámonos a dormir, te quiero. Pero bueno, es un niño, no tiene la mentalidad de un adulto, un adulto se da cuenta de esto y pues lo avienta al fuego. No es cierto. La mamá de Andy se da cuenta de que Chucky es malvado y ahí a un lado hay una fogata donde lo puede lanzar, pero no lo avienta. Me estoy poniendo furioso. Número 1. En la posición número 1 tenemos una de las películas de terror favoritas de mi parte escrita por Guillermo del Toro. Don't be afraid of the dark. No le temas a la oscuridad del año 2010. Esta película habla un poco de las hadas de los dientes y básicamente resulta que una pareja se muda con una pequeña niña a una mansión donde en el subterráneo viven estos monstruos que necesitan dientes para vivir y se quieren llevar a la niña. Entonces en un punto por fin se muestran a la menor y se la están llevando. Entonces la chica, la pareja del papá, que no era mamá de la niña pero la quería mucho, va ahí y se rifa un tiro contra los monigotes. Les gana, pero ahora se la llevan a ella. En un punto esta chica está a punto de ser llevada ya al subterráneo cuando entra el papá y finalmente se la llevan e inmediatamente la hija y el papá se ponen a llorar. Ay, ya se murió. O sea, se la acaban de llevar hace dos segundos. ¿Cómo que ya se murió? Imagina que pasara lo mismo con tu ser más querido. Si eres mamá con tu hijo, si eres papá con tu hijo, no sé quién sea tu ser más querido y de pronto los monstruos se lo llevan. O sea, apenas se lo acaban de llevar. De verdad, tú no haces nada, te pones a llorar. Ay, se murió. Al principio como que no lo había entendido pero después de agarrarle la lógica dije, oye, ¿por qué la dan por muerta tan rápido? ¿Vieron por dónde se fueron? ¿Vieron que se fue por ahí por un agujero que está construido que prácticamente lo pueden ir destruyendo y después ver dónde está? Le llaman a la policía, entre todos van y checan qué sucede, pero no. Inmediatamente se la llevan. Dos segundos. Ya, se murió. Ya está muerta. Pero papi. No, ya está muerta. O sea, güey, tú no sabes absolutamente nada de las películas de terror. Yo quería ser famoso y nunca pude. Sí, sí, ya te vimos. ¿Conoces alguna otra decisión estúpida de las películas de terror? Dímela aquí abajito en la sección de comentarios. Muchas gracias a todos los miembros del canal y Patreons por su apoyo. Recuerda que ya te puedes hacer miembro de este canal y disfrutar de beneficios exclusivos como premias de vídeos por solo $19 pesos al mes. Para unirte simplemente dale click en el link del comentario fijado o si estás desde PC pícale en unirse. Si el vídeo te gustó por favor dale like, compártelo y suscríbete. Sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy AigoJodestroys y tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Un pulpo.